En la información de hoy, Chucky, modo endemoniado y Raúl rompe su maldición. Además, Quiñones, Furioso con Yardine. Con todo esto y más, comenzamos Mexicanotos. México inició con el pie izquierdo su camino en el Mundial Sub-17 en Indonesia. Inició con una dura derrota frente a Alemania. México lo perdió 3 por 1 contra los Teutrones. Andrea Jiménez marcó el de la honra al 75 cuando ya el partido estaba 3 a 0 a favor de los alemanes. El miércoles, México buscará recomponer el camino cuando se invitan a Venezuela. Vamos a las acciones de la jornada sabatina de la Liga MX. Comenzamos con Santos visitando San Luis. Una vez más, Brunetta salió un grande y puso dos asistencias claves para el triunfo de Santos. Los goles fueron del espectacular Félix Torres y de Pedro Aquino. Un empate a 5 goles terminó la participación de Querétaro en este torneo. Su rival fue Rayados, que con este resultado se consolidaron en el segundo lugar de la tabla general. En uno de los juegos más esperados de la jornada, Chivas se metió a casa de Pumas. Con un golazo al minuto 11 en el Toro Fernández, Pumas se fue adelante. Ya al minuto 58 se dio el regreso de Alexis Vega. Se le acabó el castigo y la afición lo recibió entre abucheos e insultos. Al minuto 75, penal a favor de Chivas en jugada apretada y Alexis falló el penal. Julio González voló y sube una espectacular atajada, pero de grande. Pumas lo ganó 1 a 0 y se queda con el cuarto lugar general, mandando a Chivas en quinto. Cerramos todo en casa de Tigres que recibió en América. La verdad fue un partido flojo con pocas emociones. Un par de atajadas de Maragón fueron de lo más emocionante, pero al final todo quedó en empate sin goles. Piñones fue sustituido al minuto 63 del partido contra Tigres. Y a Julián no le gustó nadita. Salió visiblemente enojado y hasta tres compañeros se acercan a calmarlo, pero él sigue con un semblante serio y cara de pocos amigos. Para acabarla tuvo que aguantar los cebucheos de la afición tigre que le recordó su paso con los velinos. Y se entiende gameteros, son situaciones del partido, a nadie le gusta salir. Al final así fue la decisión del entrenador y son cosas que ahí se quedan. Pauno en conferencia de prensa pidió que en la afición Chivas le dé un poco de amor a Vega, que lo dejen en paz y que le ayude en este momento complicado. ¿Ustedes qué opinan de lo que pide Paunovic? Regresamos con Julián Quiñones. Y es que de cara a su debut con Selección la próxima semana, se habla de que el dorsal que le darían para su gran primer partido como mexicano sería la camiseta 10. Hay controversia de que si su dorsal debería de ser para Chiquito Sánchez o para Córdoba, pero el primer regalito mexicano sería darle la 10 del tricolor. Habrá que esperar a que esto se haga oficial. Pero les pregunto, ¿les gustaría ver a Quiñones con la 10? Luis Chávez sigue haciendo bien las cosas en Rusia y ahora marcó su segundo gol en el Dinamo de Moscú, pilando partidos con gol en el triunfo de su equipo sobre el Orenburg. Una vez más, y como ha sido toda esta temporada, Raúl salió de titular en el duelo entre Aston Villa y Fulham. Aston Villa le pasó por encima al Fulham, lo ganaba 3-0 con mucha comodidad, pero al minuto 70 por fin Raúl Jiménez hizo su primer gol, remató perfecto para el 3-1 final. El Machine Álvarez salió como titular en el triunfo del West Ham por 3-2 sobre el Nottingham Forest. El Chucky Lozano volvió a brillar con el PSB, salió un modo endiablado. Al minuto 5 marcó su gol para el 1-0 contra el Suoli. Con esto, Chucky llegó a 5 goles en la temporada. Feyenoord volvió a ganar, le pegó 1-0 al As. Santi salió como titular, pero esta vez no pudo marcar gol. Tuvo algunas chances, pero esta vez no le tocó anotar. Jiménez sigue como líder de oleo de la Liga de Países Bajos con 13 goles. Liga de Países